En un gráfico semanal de los títulos de FAES podemos observar cómo desde el pasado mes de octubre el subyacente se encuentra consolidando lateralmente dentro del rango de precios de los 2,46 euros por abajo y los 2,90 euros por arriba. Pero es que además, dicha consolidación está teniendo lugar justo por encima de la cresta del impulso alcista previo, el que se produjo hace poco más de un año. Es decir, los niveles que en su momento actuaron como clara resistencia en los 2,40 euros parecen ahora actuar como soporte. Resumiendo, todavía es pronto para decir que la consolidación ha tocado su fin, pero todo apunta a que una vez esta finalice, lo más probable es que asistamos a un nuevo desenlace alcista en busca de los 3 euros y por encima de los 3,50 euros.